Fue tu forma de decir que me equivoqué Estrellando nuestra foto en la pared Solo me dejaste envueltas en papel Las cenizas de algo que no pudo ser Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Sé que me arrepentiré de mi decisión Aunque pongas cara de que es lo mejor Tu recuerdo lo tiré por un balcón No me busques y despiertas No me busques y despiertas y no estoy Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Tengo que coser otra vez con un afiler Mi corazón, corazón de atrapos Y desaparecer como el tren que debí coger Cuando el amor pasó de largo Corazón de atrapos Corazón de trapo Corazón de trapo Corazón de trapo